Pero te has caído en las semifinales, ¿no? O sea, que tampoco debería haber... Vamos a ser las semifinales. ¡Vamos, Isma! ¡Tú, tajazo ahí, eh! Sí, sí. Me pegué con un Puma, tío. ¡Oh! ¿Qué ha hecho tú? Me gusta de tener por atrás, ¿no, Didi? ¡Madre mía! ¡Chavoy! ¡Más nada más como Dios! ¡Reviéntale eso! ¡Tú, tira, tira, tira! ¡Ya! ¡Ya, si no se pone una tira allá! ¡Donde le pille! ¡Cállate, que sea! ¿No me jodas? ¡Ja, ja, ja! ¡En la mierda de acá! ¡Escémos un poco de beso, tú! ¡Aaah! ¡No le ha dado! ¡Le ha roto el culo, tío! ¡No, pues le ha dado! ¡Sí! ¡Fuck! ¡Para lo menos ha fallado! ¡Sí! uuuh esto lo paso luego por el grupo tio el culo como mandril jajajaja culito rojo uuuh uuuuh uuuh ahhh joder tio Gracias.